Mi nombre es Nora Beltrán y estoy fascinada de estar contigo compartiendo estos tips, estas herramientas, estas investigaciones que harán que tu vida se potencialice aún más. Te voy a compartir uno de los secretos que es importante que tú conozcas para tener éxito en cualquier cosa que tú decidas abordar. ¿Por cuál razón tener éxito se ve tan complejo y tan difícil para algunas de las personas? ¿Por cuál razón se cree que el éxito es solamente de unas personas? Según la CEPAL, uno de cada tres latinoamericanos está en el riesgo de volverse más pobre aún. Esto es un contexto absolutamente desolador para los que vivimos en este lado del planeta. A continuación te voy a contar cómo es que es posible que nosotros, los latinoamericanos, podamos cambiar nuestro modo de pensar. Y esto tiene que ver nada más ni nada menos con un órgano o un sistema que se llama el sistema activador reticular. En este sistema activador reticular, que está en esta zona del cerebro, es el lugar donde se almacena toda la información. Desde el ADN, la educación familiar, la educación escolar, la educación financiera, la cultura, tus experiencias pasadas, donde tú fijas tus creencias, donde tienes tus objetivos, donde tienes tus programaciones, entre otras. Ese órgano activador reticular, este, es el responsable de que tú logres el éxito o no lo logres. Ahí está toda la información. Entonces hay algo que se llama el punto programado. Que por ejemplo, uno de los grandes autores en temas de riqueza y de prosperidad, como es Harv Eker, habla de lo que es un termostato para la riqueza o para la pobreza, para lo que tú te quieres ganar. Exactamente ocurre con cualquiera cosa que tú decidas. Aquí, en ese órgano activador reticular, es donde se almacena una información, exactamente como un termostato. Entonces, por ejemplo, dice, es que tú no puedes aprender idiomas, es que tú no puedes tener más dinero, es que tú no puedes tener una salud, es que, o sea, todo lo negativo se almacena. Eso se llama un termostato y está almacenado ahí. Entonces es importante que tú lo descubras. O sea, por cuál razón quieres aprender inglés si durante 50 años no has aprendido inglés o durante 30 años no has aprendido inglés. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el termostato? Miren, hace poco, o bueno, hace unos años más bien, estaba en Washington y en el metro, cuando fue que se subió un joven, un homeless, se llama un joven de la calle, y se sube a vender chicles y los vende en varios idiomas. Entonces habló en italiano, en alemán, en ruso, en español. Y yo, en ese momento, me sentí absoluta analfabeta. Yo dije, en ese momento no sabía lo del punto programa. Pero yo dije, pero ¿cómo así que este niño, esta persona, si lo logra y tú que tienes todas las opciones y oportunidades, no lo logras? Es un punto programado, donde tú piensas que no lo puedes lograr. Entonces lo primero es encontrar cuáles son esos puntos programados, por cuál razón no he logrado algo que quiero hacer. Eso obedece a un punto programado. Y entonces encontrarás, luego de que hagas autoconciencia, encontrarás la manera perfecta de obtener el éxito que te mereces. Así que primero que todo, te invito a encontrar los puntos programados que te impiden avanzar hacia el éxito o hacia los objetivos que tú has definido en tu vida. Si te gustó este video, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter.